Bien amigos, ¿cómo están? Saludos a toda la gente de TikTok, de Instagram y como no, de YouTube. Aceite girasol sobre una cacerola que previamente está calentando en el fuego. Tengo aquí un diente de ajo pelado, pero aplastado, machacado. Tengo aquí una cebolla que por primera vez en mi vida la he picado tan pequeñita. Bueno, pero les voy a comentar que voy a hacer la crema, la crema verde de estos tallarines verdes. Ustedes saben que la gastronomía de Perú, la gastronomía peruana, está conquistando muchos países del mundo. Muchos países del mundo y como no, muchos paladares en la gente. Todos y todas tenemos hijos e hijas, sobrinos y nietos o lo que sea. O sea que nadie quiere comer las espinacas, ni Popeye convence para comer espinacas. Entonces, en estos viajes ancestrales, donde los italianos trajeron la salsa al pesto, pues en Perú hace muchos años se unió, se fusionó la albahaca con la espinaca, la crema y el queso. Hicieron esta crema verde, que es la que cubre los videos, la pasta que ustedes quieren. Le voy a añadir un poco de comino, porque a mí me gusta el comino. Y esto es al gusto de cada uno de ustedes. Le voy a colocar pimienta. Pimienta, porque todo esto va a la licuadora. Esto se lecúa, se pone queso y se pone leche. Yo tengo aquí 300 gramos de espinaca, previamente deshojada y previamente lavada. 300 gramos suena bastante por el bulto que vemos, pero no. Es poco, es poco. ¿Vale? Nosotros vamos a saltear la espinaca. La vamos a dejar esfriar un poco. Y luego lo vamos a triturar, a licuar. En la licuadora de mano o en la licuadora de toda la vida. Y síganme en el canal La Cocina Peruana de Joselo, porque yo tengo muchos canales de YouTube, muchos trabajos previamente realizados. Y busquen sallarines verdes. Sallarines verdes. Sallarines verdes, Luis A. Sallarines verdes, La Cocina Peruana de Joselo. ¿Ok? Salteamos esto. Recordar que tenemos que dejar enfriar para licuar. Y en la licuadora va el queso y la leche.